¿Por qué el mundo debe preocuparse por la enorme crisis causada por el coronavirus en la India? Tras el país de la India reportar un nuevo récord de contagios positivos diarios en la última semana, las personas no están pudiendo recibir atención médica por falta de lugar y de médicos en los hospitales, por lo que la mayoría de ellos mueren fuera de las instalaciones como si fueran animales, ya que en algunos casos acuden sin ningún acompañante y solo se suele ver gente desvanecida en las banquetas, camino a los centros de salud o en las filas de atención. Un completo caos desatado de las festividades religio-culturales llevadas a cabo hace aproximadamente un mes, donde el Festival de Colores y el Baño en el Río Sagrado desataron la tan cruda crisis que se está viviendo, sumadas las diversas festividades políticas que fueron permitidas en ese país. Hoy, la situación que se vive es desgarradora, donde aproximadamente 93 mil personas mueren al día, porque en general el país vive una falta de suministro de oxígeno medicinal al máximo y aunque las personas lleguen a ser atendidas, no se cuenta con los medios para mantenerlas con vida, provocando que los centros crematorios estén funcionando las 24 horas del día y las fosas de cuerpos en espera, en momentos llegan a ser un foco de nuevos contagios. Toda esta crisis, aunque está siendo contenida dentro del país, representa un punto de inicio de otra pandemia, ya que el descontrol en infecciones y la mala higiene que se puede percibir en algunas secciones hospitalarias podría generar un nuevo virus, desprendido del SARS-CoV-2 original, pero con características más agresivas, por lo que uno de los temores más grandes de los científicos en Nueva Delhi y gran parte de Europa que investigan las variantes del virus en India es que la enfermedad se vuelva aeróbica, teniendo la capacidad de sobrevivir y transmitirse a través del aire. Si esto llegara a suceder, el mundo estaría frente a una nueva pandemia, peor que la peste negra o que cualquiera que se haya visto o conocido, porque el virus sería incontrolable y los cubrebocas serían una defensa nula, pasando a la utilización de mascarillas especiales y de protección de aire en los hogares. Por lo anterior, y en prevención a que no llegue a suceder, la ONU, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, está reuniendo fuerzas y fondos para ayudar a la India a superar la crisis sanitaria que está sobreviviendo, con esfuerzos que se espera den frutos en máximo tres semanas. Con los datos anteriores, estas son hoy las cifras del coronavirus. Guanajuato Capital reporta 5,071 casos confirmados a la aportación del virus, 33 casos sospechosos y sumándose un fallecido, las muertes llegan a 346 personas. El estado de Guanajuato registra 131,759 casos confirmados, 822 casos sospechosos y un total de 10,863 defunciones. México, continuando como uno de los países solidarios con la India en el tema de donación de entregas de biológicos, cuenta ya con 215,918 defunciones, 2,336,944 casos confirmados a la aportación de la enfermedad y 24,249 casos sospechosos. En el mundo, el número de muertes tiende a querer rebasar los 4 millones, registrándose hoy 3,859,433, quedando el número de casos confirmados en 64,830,495 personas. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charly Zamora.